Nuestro territorio de Estados Unidos define su territorio e incluye aquellas áreas que forman parte de su territorio de acuerdo a su legislación nacional. Sí, pero eso me preocupa, la definición de qué es territorio de Estados Unidos, pero dice cualquier zona que se encuentre más allá de los mares territoriales de Estados Unidos. Pero eso tengo la duda, es decir, Estados Unidos define ese territorio como los mares territoriales que van más allá de Estados Unidos. Pero, bueno, no sé si querés leerlo. Porque tal vez puede ser referencia a sus dependencias de ultramar, por ejemplo, de las islas. Este pequeño párrafo es una anexión formal de nuestro territorio marítimo. Si fuéramos malpensados, diríamos que esto tiene que ver con el descubrimiento descrito en esta revista científica sobre la presencia de gas metano abundante en todo el lecho marítimo de la región. Gas que puede convertirse en una de las fuentes alternativas de energía más importantes del futuro. Pero tal vez sea mejor no especular y suponer que en el fondo, lo único que quieren es apropiarse de nuestro territorio. Ahora bien, sin despreciar las bondades del mar, más alarmantes son las consecuencias para la articulación política del país. En el capítulo 10, el TLC establece la realización forzosa de arbitrajes o juicios internacionales a las demandas que presentan las empresas contra el Estado. Esto no solo atenta contra el orden de la jurisdicción nacional, sino que tiene consecuencias peligrosas. Tales demandas se resolverían especialmente bajo las reglas del CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que es parte del Banco Mundial. De las demandas presentadas allí, un 95% corresponde a las de empresas transnacionales contra países subdesarrollados. Costa Rica perdió una demanda en CIADI, si ustedes recordarán, la de Hacienda Santa Elena. Recuperamos una gran proporción de Parque Nacional en el norte, Guanacaste. Pero eso nos costó 16 millones de dólares, que por cierto lo hicimos en pagos. Eso indica que en caso de que, hipotético, por supuesto, que vengan demandas a futuro, pues nos van a costar un poco casi. Estas demandas son algo menos que hipotéticas. En el año 2003, la compañía petrolera Harkin Energy puso una demanda contra el Estado costarricense porque éste le negó permisos de exploración en el Caribe, debido a que era evidente que se iban a despedazar los ecosistemas del lugar. La compañía decidió demandar a Costa Rica por nada menos que 57 mil millones de dólares, una cifra que nos dio un poco de miedo convertir en colones. Bueno, una demanda tan exorbitante como esa obviamente quiebra a cualquier país centroamericano. Estamos hablando de que 57 mil millones de dólares son tres años de Producto Interno Bruto de este país, ¿verdad? Cerca de 15 años del presupuesto del gobierno central. Si el tratado o un tratado como este hubiese estado vigente en este momento, Harkin podría directamente haber demandado a Costa Rica y llevar esto a un tribunal internacional privado con jueces puestos directamente por los países, abogados por lo general especialistas en la parte comercial que nada entienden de derechos humanos, por ejemplo, ¿verdad? Dichosamente eso no ocurre y Costa Rica puede incluso optar por no ir a un arbitraje y que eso se resuelva dentro de la jurisdicción costarricense, que es por lo que el país ha optado. Eso no hubiera sido posible si el tratado estuviera vigente. La demanda de Harkin ha sido retirada temporalmente. No dude que Harkin solo espera la aprobación del TLC para reanudar su querella. Estos mecanismos de solución de controversias existen en 2.300 tratados de promoción de inversión que existen en el mundo entero. Costa Rica tiene 14 tratados ya suscritos vigentes con países como Alemania, Inglaterra, España, Canadá, Chile, etc. 14 más en proceso de negociación y el mismo mecanismo incluido en todos los demás TLCs. Realmente aquí ese es uno de esos mitos que se toman y se sacan y se sacan esos casos enredados que nadie entiende, que no tienen nada que ver con la realidad costarricense. Quizás el irrespeto más truculento a la soberanía nacional fue el de despachar de un solo plumazo el valor del grueso de las leyes nacionales. Para ello se hizo uso del concepto de listas negativas. En las negociaciones a nivel multilateral y mundial en materia de servicios hay dos enfoques. El que prima en la OMC y particularmente en el acuerdo sobre comercio de servicios, que es el enfoque de lista positiva, donde un país propone de forma transparente, eso es muy importante, cuál es la lista de áreas en las cuales se compromete a liberalizar ciertos servicios y con determinada progresividad. Estados Unidos impuso el concepto de lista negativa. Es decir, se abren todos los servicios y solamente se cierran algunos espacios en ciertas medidas disconformes o anexos donde los países se reservan esa posibilidad. O sea, el TLC señala unas cuantas leyes que va a respetar, pero todas aquellas que ni menciona son las que quedan bajo su poder. Según este mágico artilugio, lo que no se incluye en el tratado es lo que queda incorporado en él. Por ejemplo, en un anexo del TLC sobre inversión y comercio de servicios se hace reserva de 80 leyes. Pero el país tiene en vigencia en este momento más de 8 mil leyes. Estamos hablando de que el 1% de las leyes que tienen vigencia en el país fueron de alguna manera reservadas. Hasta donde las otras 7 mil 920 leyes, ¿verdad? De alguna manera podrían quedar derogadas si cualquier artículo de las mismas choca con lo que establece el tratado y que no queda reservado en esas 80 leyes que se mencionan en el anexo 1. Eso hubiera requerido años de años de negociación. Lo mejor, desde luego, desde el punto de vista de la transparencia y de la democracia, hubiera sido el enfoque de lista positiva. Aquí se aceptó al revés. Todo entra exceptuando lo que queda reservado en los anexos. Eso es un método que yo llamaría sencillamente tramposo. Le resumimos la lección diciendo que con la firma de este TLC, los costarricenses vemos seriamente amenazados A. Nuestro orden institucional B. Nuestra soberanía alimentaria, política y territorial C. Nuestros proyectos de desarrollo social D. Nuestras defensas legales contra las grandes corporaciones Como ven, la oposición al TLC no solo tiene que ver con los sindicatos del ICE, la Caja y el INSS, o los estudiantes de las universidades públicas. Pero ya se dio una idea de cómo el TLC nos trae los vientos del cambio. Lo último que sería bueno saber es hasta qué punto este viento no va a soplar para todos por igual. La Comisión de Comercio de Estados Unidos Observó con extrañamiento que Costa Rica fue el único país de los firmantes del TLC que en el anexo 2 no se reservó el derecho de aplicar preferencias a las minorías marginadas del país. De hecho, la única mención del TLC a los indígenas de Costa Rica es para decir que las leyes ambientales no deben interferir ni con la subsistencia indígena ni con la explotación de la naturaleza de los corporativos transnacionales. Es amenazada etnia multimillonaria. Los negociadores del TLC son jóvenes asociados a los centros neoliberales del país, como el famoso Incae Business School. Uno se puede preguntar si ellos, con su vista puesta siempre sobre las transacciones internacionales, entienden lo suficiente de los problemas de la política interna de este país o incluso de la política internacional. Y aquí podemos entrar a discutir si nos gusta o no nos gusta Estados Unidos, si estamos de acuerdo con la política de Bush en Irán o no. La realidad es que la guerra catastrófica de Bush no fue en Irán, sino en Irak. A pesar de todo, el director de esta película prefiere no hacer acusaciones. Más bien, ha preferido hacer un documental didáctico de un fenómeno natural que ha venido azotando los valles y veredas de Costa Rica. Nos referimos a la plaga de la casualidad. En Costa Rica ha habido una serie de casualidades que ha afectado en especial a la clase política y que ha terminado contagiando a la clase comercial. Veamos unos cuantos ejemplos. La empresa farmacéutica Fischel, que se acusa junto con el expresidente Calderón de apropiarse de fondos del préstamo finlandés para la caja, tuvo como asesor legal para tal operación al abogado Francisco Chacón, quien por casualidad es el esposo de Anabel González, jefa de negociación del TLC. Además, el señor Chacón es abogado del bufete Odio y Raben, en donde por casualidad trabajaba otra exnegociadora del TLC, Doña Gabriela Llobet, viceministra de Comercio Exterior en la administración de Miguel Ángel Rodríguez, y que casualmente es el mismo bufete que representa a múltiples empresas estadounidenses que trabajan en el país. Además, Odio y Raben representa a la compañía de mensajería Cormar, de la que por casualidad ha sido presidente José Rossi, miembro importante del grupo Por Costa Rica, y quien ha sido miembro también, cuanta casualidad, de la junta directiva de la empresa Fischel. Siendo también mucha casualidad que el negociador del tema de propiedad intelectual del TLC, Federico Valerio, haya trabajado para la otra empresa involucrada en los recientes escándalos de corrupción empresarial con políticos, la francesa Alcatel. Mientras tanto, Francisco Chacón, que trabaja en Odio y Raben representando compañías estadounidenses, se ha especializado casualmente en resolver casos de demandas internacionales en arbitrajes privados, que son, nueva casualidad, un procedimiento legal básico del TLC negociado por su esposa. Y del tipo de arbitrajes que podría utilizar la compañía estadounidense Harkin Energy, que demandó por 57 mil millones de dólares a Costa Rica, y que gustosamente pagaría de forma generosa por asesoría local para una nueva demanda futura. Asesoría como la que casualmente ofrece el bufete Odio y Raben, y que, por pura casualidad, representa a los dueños del supermercado donde el presidente Abel Pacheco anunció su adhesión a la coalición contra Irak. Emprendida por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, que casualmente fue miembro de la junta directiva de la compañía Harkin Energy que nos demandó, y cuya participación en esa compañía es considerada uno de los grandes casos de corrupción empresarial con políticos. Mientras estas coincidencias triviales siguen y siguen, el estado de orientación social que usted o yo conocemos, el que está establecido en los artículos 50 y 74 de la Constitución, será eliminado definitivamente si aceptamos este tratado. Aún si el TLC cumple sus promesas económicas, hay una certeza, nadie va a velar por una Costa Rica solidaria, que es quizás lo único que hace que la sociedad costarricense por tanto tiempo haya aguantado tantas coincidencias. A usted le toca juzgar. Eso sí, queremos asegurarle que hay dos tipos de personas que se ven beneficiadas realmente con el libre comercio. Los que trabajan para comprar el mundo y los que lo venden para dejar de trabajar. Decirle no al TLC no es quedarse rezagado ni sin alternativas, sobre todo en una época en la que nadie quiere perder aliados ante la aparición de nuevos mercados emergentes y otros bloques políticos. Ya que el tratado se negoció de forma secreta, su discusión debe contar con la máxima participación de cada uno de nosotros. No importa lo que le digan los entendidos de Harvard. Por definición, una democracia no se daña porque el pueblo quiere ejercer directamente el control de su propio país. Haga lo que haga, no haga cosas que no haría un buen demócrata. Solo que por favor le pedimos que haga más que el director de este documental, que se limita a fantasear con que la Mujer Maravilla de la Juelita regresará para protegernos de libre comercio. Alguien debería explicarle que esta heroína no sobrevivió a los programas de ajuste estructural de los años 80. Por lo pronto, le pedimos un gesto nacionalista, acompañándonos a cantar el glorioso himno patriótico al día de nuestra independencia, compuesto hace más de 120 años por el maestro José Campabadal, quien, por casualidad, es el tatarabuelo de la negociadora del TLC, Anabel González Campabadal. Los hijos del pueblo, levanten la frente al sol rejuveniente de la libertad, sepamos el ritmo, los siervos pecados, derechos sagrados, la matria, la verdad, derechos sagrados, la patria, la verdad. Si cantemos el himno sonoro, a la patria, el derecho y el bien, y del pueblo a los hijos del coro, en la ley, por el ser el sostén. Nace un brazo que tuvo el confrante, con pretexto caerí y profesor, a los ríos y los santos, entre el cielo y que no se abogó. Los hijos del pueblo, levanten la frente al sol rejuveniente de la libertad, sepamos el ritmo, los siervos pecados, derechos sagrados, la matria, la verdad, derechos sagrados, la matria, la verdad, las cadenas rompió del pasado, la que fuera pacífica, la ley, y los guirres, su vida, sellado, con su sangre, con patria, con pie, solo es un rey que viene, fue el que vive en la torre atención, y malván que se hagan sus pechos, contra el yugo milita ofrección. Los hijos del pueblo, levanten la frente al sol rejuveniente de la libertad, sepamos el ritmo, los siervos pecados, derechos sagrados, la matria, la verdad, derechos sagrados, la matria, la verdad, nuestra raza, la frente al canela, nunca inclinen la empresa tenaz, de la patria, la gloria, bandera, no dejemos bailar siempre al mar, suelta bien, compañero, voluntad, con suelave, desduevido tú, un paseo, el trago, soldado, el vento, blanco, rollo y azul. Gracias. 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 Gracias.